Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Hace ya varios episodios arrancamos tratando este tema, que tuvimos la suerte de contar con Julian Moreiro de Google y empezamos a ir profundizando en este tema, en el que conocimos un poco la postura de Google hacia la sostenibilidad y sobre todo nos centramos mucho en casos de la inteligencia artificial aplicada a este campo. Y nos quedamos con ganas de conocer más, más sobre la sostenibilidad y sobre todo como las empresas y podíamos innovar dentro de este campo y ayudar un poco a cambiar el mundo en el que vivimos y ayudar sobre todo tanto a ciudades como al resto de organizaciones un poco a mover esto. Y para un poco conocer más en detalle todo este campo, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Julia López Ventura, que ella es la directora regional de C40 Cities, que es una organización que ya nos va a contar muchísimo más y que a día de hoy pues yo creo que es una de las mayores expertas aquí en España de este campo. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Alex. Pues yo creo que para toda la gente que nos está escuchando, si nos puedes un poco contar quién es Julia López. Por supuesto y muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí. Soy la directora regional para Europa de la red C40 Cities, ciudades de C40, desde el año 2015 y llevo ya unos cuantos años más trabajando con ciudades. Un poco sobre mí, soy ingeniera de telecomunicaciones, de los de antes, ingeniería superior, si me preguntas cómo es ahora con Boloña, no lo sé. Y un poco antes de terminar mi carrera descubrí que me apasionaban las ciudades. Entonces, empecé con una pequeña beca de prácticas en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Departamento de Tecnología, donde buscaban gente que tuviera un poco de conocimiento de inglés y francés y mucho conocimiento técnico para trabajar en proyectos europeos. En esa época hablábamos de SDKs para ciudades, o sea, imagínate, te estoy hablando de hace 18 años ya. De esa beca pasé a otras responsabilidades en la ciudad, donde pasé casi una década, 10 años, trabajando en construir ciudad, una ciudad sostenible, utilizando la tecnología como una solución a los grandes retos de ciudad. Y en el año 2015 di el paso de nivel local a nivel internacional y pasé a dirigir la región europea de esta red de ciudades que se llama C40, que es una red de apoyo político y técnico a las grandes ciudades del mundo en su lucha contra el cambio climático. ¿Ejemplos de ciudades que a día de hoy formen parte de la red? Pues mira, tenemos 96 miembros. Es un número fluctuante, porque para ser miembro de C40 hay que cumplir una serie de requisitos y compromisos políticos medibles y trabajo técnico. Entonces, es un número fluctuante porque algunas ciudades entran y otras ciudades salen por no poder cumplir esos compromisos. En la región europea trabajamos con 18 ciudades, que son las con las que yo trabajo, dentro de la Unión Europea, pero también fuera de la Unión Europea. Y una puntualización, también trabajamos con las ciudades grandes, lo que nosotros llamamos megaciudades, que son... Bueno, en realidad seguimos la definición de Naciones Unidas de megaciudad, que son aglomeraciones urbanas, ciudades o áreas metropolitanas de más de 3 millones de habitantes. Entiendo que aquí en España son principalmente Madrid y Barcelona, y no sé si cubrís a alguna más. Ciudades miembro, formalmente, son Madrid y Barcelona, efectivamente, como tú dices. Y luego, al final, yo no dejo de ser una catalana fincada en Madrid, soy española y entonces tengo también muy buena relación con muchas otras ciudades de la península. Vale, pues dentro de... más o menos ya conocemos un poquito de ti, y sobre C40 yo creo que vamos a hablar mucho más durante toda la conversación y conoceremos más de las cosas que hacéis en la asociación. Pero llegando a arrancar un poco el tema de sostenibilidad, vosotros estáis muy centrados en ciudades. ¿Qué impacto creéis que tienen las ciudades dentro del campo de la sostenibilidad? ¿Qué responsabilidad tienen dentro de la sostenibilidad? Bueno, C40, de hecho, fue fundada por un alcalde. O sea, nosotros estamos centrados y fuimos fundados por una ciudad en el año 2005. En esa época, la idea era crear un grupo de estos grandes alcaldes del mundo concienciados en la lucha contra el cambio climático que no tenían voz ni voto, que siguen sin tener a día de hoy, en las grandes decisiones que se tomaban a nivel internacional. Estoy hablando, seguramente os sonará mucho, las COPs, el Conference of the Parties, que organizan las Naciones Unidas la rama de cambio climático. Celebramos aquí hace unos pocos meses antes de que empezara la pandemia, la COP que se tenía que haber celebrado en Chile. Entonces, los alcaldes sentían que no tenían un espacio para poder presentar sus problemas en la temática de la sostenibilidad y del cambio climático. Y C40 nació en esa época como un grupo para presionar a los estados para que tuvieran en cuenta también la voz de las ciudades. Pero tú me preguntabas, ¿por qué las ciudades? Pues las ciudades ocupan el 2% de la masa territorial global, pero son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son una de las principales causas del calentamiento global. Por eso tienen una gran responsabilidad y un gran deber en trabajar juntas y después también reconociendo sus propias realidades locales para atajar este gran problema, que es el problema del cambio climático. Si quieres, siempre hay mucha duda entre todos estos conceptos que rodean la sostenibilidad, el cambio climático. Si nos puedes dar un poco de luz de qué significan realmente. Porque muchas veces cuando hablamos desde las empresas con los clientes intentamos tratar estos temas y muchas veces no lo hacemos con el suficiente conocimiento. Entonces, a todos nos escuchamos lo que puede ser sostenibilidad, pero muchas veces tendemos a mezclar. Y a lo mejor dentro de la sostenibilidad hablamos de temas de polución, puede ser que haya temas de cambio climático que no estén totalmente relacionados. Entonces, si nos puedes dar un poco de ese punto de arranque para intentar que todos nuestros cerebros estén un poco alineados de cara a la conversación. Tienes razón, Alex, que hay mucha confusión. Y de hecho, yo creo que los ciudadanos y las empresas tampoco tenemos que ser expertos en cambio climático. Hay unos conceptos que a veces se suelen confundir y que seguramente la gente que trabajamos en cambio climático directamente no nos sabemos explicar bien. Utilizamos conceptos muy técnicos y tendríamos que hacer un esfuerzo extra en ser un poco más didácticos y divulgar mejor. Pero volviendo a tu pregunta, sí. Una cosa es el cambio climático, que puede provocar, y ya lo estamos viendo, efectos extremos en la temperatura en nuestro planeta. Y otra cosa es la polución, que es algo mucho más local. El cambio climático está provocado en gran parte por los gases de efecto invernadero. Uno de estos gases, seguro que lo hemos escuchado muchas veces, es el dióxido de carbono. Es uno de los mayores, pero uno de los que provocan esos gases de efecto invernadero. Y luego está el tema de la polución. Y que esto tiene una relación y un impacto directo con la calidad del aire y los problemas derivados de la falta de calidad del aire en las ciudades. Uno de los grandes provocadores de la polución es el dióxido de nitrógeno, que está relacionado con el transporte en las ciudades. Entonces, un poco quería, creo que tener estos dos conceptos claros, que la polución es a nivel local y tiene un efecto local, y el cambio climático es a nivel global, es bueno para... Perfecto. Y dentro de las ciudades, a día de hoy, ¿en qué áreas está trabajando la sostenibilidad? Bueno, aquí también espero no ponerme muy técnica, pero cuando hablamos de cambio climático, yo creo que es muy importante también hablar de dos grandes áreas de trabajo en las que trabajamos todas las organizaciones que trabajamos con ciudades, pero también los científicos, los estados, que lanzan planes de acción climática. Uno es el concepto de mitigación y otro es el concepto de adaptación. Déjame explicártelos en un momento. La mitigación, pues viene de mitigar. ¿Y mitigar el qué? Los gases de efecto invernadero. Entonces, para eso es muy necesario que cada una de las ciudades haya trabajado en una base de datos, que se llama un inventario, de esos gases de efecto invernadero. Hay muchos protocolos internacionales. En concreto, con C40, trabajamos con un protocolo que se llama el GPC, hay otros muchos, para que estos estándares, estos inventarios, puedan ser comparables entre ciudades. ¿Y cuáles son las grandes áreas que provocan los gases de efecto invernadero en las ciudades? Estamos hablando básicamente de tres. El transporte, la energía y los edificios y los residuos. Y además es también muy importante saber que este inventario es único para cada ciudad. Los países también tienen inventarios de gases de efecto invernadero. Nosotros nos centramos por la propia naturaleza de C40 a nivel loca. Entonces, una vez se conoce este inventario de gases de efecto invernadero, es más fácil para los políticos tomar decisión sobre qué área es la que está impactando más en el cambio climático, qué área está emitiendo más gases de efecto invernadero y trabajar en políticas sobre esa área. Y luego hablábamos de otra gran área, que es la adaptación. ¿Adaptarnos a qué? Pues a estos fenómenos climáticos adversos que ya estamos viendo. Hay una cosa que me gustaría contarte. Nosotros trabajamos, como te decía, con las 96 ciudades más grandes del mundo que representan unos 700 millones de habitantes y un 25% del Producto Interior Bruto Global, o sea, una masa crítica representativa, el 70% de estas ciudades ya nos han dicho que están notando los efectos del cambio climático en sus ciudades. ¿Y eso qué significa? Pues significa desde aumentos de olas de calor, aumentos de la sequía, inundaciones, pérdidas en la agricultura, pérdidas en la biodiversidad, y esto tiene muchos efectos en las grandes crisis en plural que estamos viviendo hoy en día. Hemos vivido una de las peores olas de calor en toda la región europea este verano. Estamos viendo ahora las gravísimas inundaciones en Pakistán. Un tercio de Pakistán está bajo el agua. Hay 33 millones de personas afectadas, 1.100 muertos a día de ayer, que es cuando lo comprobé. El cambio climático ya está aquí y es muy importante que todos nos concienciemos y podamos actuar sobre ello. Perfecto. Luego, cuando nos vayamos a centrar un poco más en casos de innovación, porque antes quiero hacer otra pregunta, no hemos quedado en que las tres áreas más importantes ahora a atacar serían transporte, energía y la gestión de los residuos. Efectivamente. Energía y edificios, sí. Vale, pues antes de saltar también te quería preguntar sobre el papel que tiene lo que se le llama como ciudad resiliente. Esta parte tan importante porque ahora, por lo que dices, viene una crisis que está ahí aquí y bebimos y esto es algo circular y nos solemos enfrentar y al ser humano le encanta caer 25 veces sobre la misma piedra. Entonces la cuestión está en esta parte de la sostenibilidad es vital para que las ciudades puedan sobrevivir mejor a las crisis. Se habla mucho de ciudades resilientes, ¿no? Es una de las grandes patas de trabajo en esta adaptación al cambio climático. Entonces ciudades resilientes es adaptarse a estos fenómenos presentes o futuros, estos estreses que las ciudades o cualquier organismo pues pueden estar sometidas. Entonces un poco el concepto de ciudades resilientes está enmarcado dentro de este gran trabajo de adaptación y ahí también es muy importante que todas las ciudades así como mitigación de gases de efecto invernadero y las tres grandes áreas hablábamos de es importante tener un inventario, recoger los datos, tenerlo actualizado para poder tomar decisiones informadas y basadas en esos datos para la adaptación lo mismo. Es importante también tener actualizado un informe de riesgos y vulnerabilidades esto es una palabra difícil vulnerabilidades ahí está de riesgos y vulnerabilidades de cada una de las ciudades porque otra vez los riesgos a los que están sometidos una ciudad X no son los mismos a los riesgos que están sometidos una ciudad Y Madrid por ejemplo pues no va a tener mucho riesgo de aumento del nivel del mar por ponerte un ejemplo así como muy tontuno y muy fácil. ¿Y en qué punto crees que nos encontramos ahora mismo si tuvieras que dar una valoración general? Uy, ostras esto es una muy buena pregunta que tendría una respuesta muy larga pero no me gustaría extenderme mucho yo creo que el contexto geopolítico es muy complicado ahora mismo. Bueno, pero sobre todo piensa que desde el punto de vista al final la mayoría de la gente que nos está escuchando trabajamos en empresas tenemos clientes entre ellos trabajamos para ciudades gobiernos, etc. entonces igual que nos interesan mucho esas áreas donde creo que hay que poner foco también nos interesa saber estas áreas en qué punto más o menos se encuentran con una valoración media es decir vale, el transporte ha mejorado entendemos creo que hay muchas iniciativas en las ciudades por ejemplo para el compromiso de cambiar por ejemplo a vehículos de transporte público eléctricos a la parte de gestión de residuos desde hace muchos años pues se hace hay muchísima campaña también mucho sobre todo hacia el ciudadano no a lo mejor hacia tanto hacia las empresas etc. pues la gestión de ese residuo entonces a niveles generales bueno la energía eléctrica ya ni a decir creo que ahora también tanto desde el vehículo eléctrico a muchas de las cosas que estamos viviendo también con la crisis que ahora sufrimos de energética hay cierto avance pero respecto al punto que por ejemplo vosotros manejáis ¿cómo nos encontramos? Mira tú me hablabas de empresas y del interés que tienen estas empresas en trabajar en las ciudades yo estoy en contacto con muchas empresas sobre todo en España pero también en Europa y lo primero que les recomiendo es que se lean los planes de adquisición climática de las ciudades allí tendrán información de primera mano sobre cuáles son las prioridades de la ciudad con proyectos concretos que las ciudades quieren empezar en todas estas áreas que hemos mencionado tú me preguntabas ¿cuál es el estado? se ha avanzado mucho al final cada uno de estos planes de acción climática que no deja de ser una hoja de ruta que cada una de estas ciudades pone para uno mitigar los efectos de efecto invernadera y dos trabajar en esa adaptación o resiliencia con proyectos concretos en las tres áreas que me mencionabas la electrificación de las flotas de transporte público y privada pero muchas otras el transporte también implica tomar otro tipo de iniciativas como trabajar en concienciación para reducir el número de 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 coches de furgonetas transporte de carga que entra dentro de las ciudades no solamente no solamente electrificarlo esto no es cuestión de coger un coche de combustión y cambiarlo por uno por uno eléctrico porque hay otros problemas que no se solucionan solamente solamente con esto y aquí estamos hablando de otro tipo de soluciones como las zonas de bajas emisiones que se transformarán en zonas de cero emisiones en España tenemos aprobada ya esta ley de cambio climático que hace que todas las poblaciones de más de de 50.000 habitantes tengan que tener en el una zona de bajas emisiones en su núcleo urbano entonces las empresas yo creo que es muy importante que sean conocedoras de este tipo de políticas y este tipo de prioridades sobre los residuos exactamente lo mismo yo creo que todo lo que hablabas de la circularidad la selección de residuos hemos avanzado muchísimo en este tema en España particularmente y en las dos grandes capitales con las que trabajo es uno de los temas en los que se ha avanzado más tanto en concienciación ciudadana como en proyectos ahora ¿cuál es el próximo paso? pues el tema de la economía circular la gente que trabaja en residuos siempre dice el mejor residuo es ese que no se genera entonces todo el mundo alrededor de la reparación de la concienciación son grandes líneas en las que se verán muchísimo trabajo en los próximos años pero en particular la energía y los edificios que son en España y en la mayoría de grandes ciudades europeas las mayores responsables de gases de efecto invernadero porque desgraciadamente no hemos hecho todavía bien los deberes aquí hay una gran oportunidad tanto para las empresas también como para creación de empleo ¿y a qué me refiero? vamos a un poco a temas más concretos pues todo el tema de energía una apuesta clara por las renovables España es uno de los países de Europa que ha hecho una apuesta más clara para acelerar esta transición verde hablabas tú de la crisis energética al final es una de las muchas crisis junto con la climática el COVID que todavía lo tenemos aquí que se están que se están conjugando para estar con nosotros a la vez todas juntas entonces la apuesta por las energías renovables los paneles solares esto es un tema que va a estar que va que va a tener que ser fomentado de forma masiva en los próximos años ya Bruselas con el plan que presentó en mayo el llamado Repower EU y todos los fondos que se van a canalizar que esos fondos que se prepararon para luchar contra la pandemia del COVID se van a canalizar a los estados a través de esos famosos planes de recuperación y resiliencia pues este plan de recuperación y resiliencia que va a tener que ser actualizado por todos los países europeos a final de este año tiene que incluir la parte de transición verde en la en la energía pero los edificios también no hemos hecho los deberes en lo que es mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios en los de nueva construcción tenemos muchas una política de cumplir ciertos criterios de eficiencia pero nosotros tenemos un parque de viviendas muy envejecido en este país y hay que hacer un esfuerzo extra en mejorar esa eficiencia energética en los edificios los que tienen todavía calderas de carbón esos son mínimos en nuestras ciudades afortunadamente aquí en España en otras es un problema mucho más grave pero todavía tenemos muchas calderas de gasoil ¿no? ¿cómo cambiar estas calderas a sistemas mucho más eficientes bombas de calor? y si además ya lo conjugamos cambiar sistemas de calefacción más eficientes en nuestros edificios con la generación de renovables instalación de placas solares como una de las soluciones yo creo que ahí tenemos ya un win-win esto va a tener que ser algo que tenemos que impulsar a tope en los próximos meses vista la situación que tenemos en la región en Europa y a nivel global también ¿me he extendido mucho? no, no a mí me ha encantado y creo que creo que lo necesitamos creo que además para poder seguir la conversación sobre la innovación tenemos que tener claro cuáles son esos casos sobre los que se puede trabajar entonces ¿qué punto crees que cuenta la tecnología a nivel pues esta innovación tecnológica que nos encanta tratar en cada uno de los episodios ¿cuánto está aportando valor a solucionar todos estos problemas? porque habrá muchas partes de esta solución pues lo decíamos son concienciación son decisiones políticas hay muchas partes ¿no? que son importantes en cuanto a la tecnología ¿cuál es su punto aquí? Mira, yo vi un riesgo en Europa en particular y claro España estando dentro de Europa pues también y es que la crisis energética que ha sido exacerbada por la guerra que estamos viendo en Ucrania ha hecho ha puesto en peligro esta transición verde esta transición ecológica y y estamos viendo que paradigmas como que ya venían dictados desde Bruselas y que los estados miembros están trasladando en sus planes de acción climática y también las ciudades como hay que apostar por esa transición y no utilizar o dejar de utilizar los combustibles fósiles ahora mismo estamos viendo en Europa como una especie de carrera por sustituir unos combustibles fósiles por otros hay que desconectarse de los combustibles fósiles que nos vienen de Rusia y hay que apostar por una transición verde ecológica apostar por una aceleración en las renovables y lo que yo estoy viendo es que hay muchos estados que están viendo esto como una oportunidad económica de poder posicionarse como estos estados de transición al final vamos a ser claros es una crisis energética como tal porque los precios de la energía se han desorbitado pero los mercados energéticos globales tienen una dependencia feroz de los combustibles fósiles y uno de los principales si no el principal causante de esta crisis energética es el gas natural entonces a mí me gustaría que habláramos más de crisis energética es una crisis del gas natural y me gustaría que pudiésemos hablar de forma transparente sobre lo que necesitamos las inversiones que necesitamos ahora mismo no puede ser que los fondos que se van a recibir en los estados europeos vayan a justificar unas inversiones en combustibles fósiles que no íbamos a hacer hace unos años entonces yo creo que esto es uno de los de los temas que se tiene que poner encima de la mesa ahora y empezar a hablar y creo que ahí las empresas tienen una gran responsabilidad también perfecto pues estábamos entonces hablando sobre lo que las tres grandes áreas hemos tratado ahí la parte tanto de gestión de residuos energía y la parte de también la edificación y el transporte que serían un poco estas áreas casos de uso que tú ahora mismo por ejemplo a las empresas estás en conversación con muchísimas ciudades y ves que hay ciertas deficiencias hay cosas que todavía no se terminan de cubrir hay muchas cosas en las que se ha mejorado pero en otras que no ¿algunas en las que creas que la tecnología falta? o sea ¿es necesario que se haga mucho más foco para mover y transicionar esa ciudad hacia una ciudad más sostenible? bueno yo creo que el foco en los próximos años claramente va a ser en mejorar la eficiencia energética y la transición a las renovables la tecnología fotovoltaica por poner un ejemplo ya está lo suficientemente madura como para competir a nivel precio con otras fuentes de energía pero esto tiene que esto tiene que continuar lo mismo para los coches eléctricos leía un informe hace un par de meses de Bloomberg New Economic Finance donde decía que los costes globales de tener un coche de combustión versus tener un coche eléctrico ya hacen que el coche eléctrico sea competitivo pero hay que hacer más porque lo estamos viendo en los números de reposición de vehículos todavía no en este país en particular todavía no hemos hecho este paso estamos un poco tímidos y por parte de las administraciones también hay una gran responsabilidad en crear una infraestructura pública de recarga para este cambio en la flota de automóviles tanto públicos como privados hay muchas empresas energéticas aquí en España que ya están haciendo una gran apuesta por ello a mí me gustaría desde aquí mandarles un mensaje de agradecimiento y que continúen en esa senda y recalcar otra vez hay una gran responsabilidad de las administraciones públicas para que esto sea necesario aquí en Madrid hace un mes se ha abierto una de las primeras electrolineras no sé si esto es un nombre ya que se puede utilizar de forma electrolineras me encanta este nombre justo en frente del ayuntamiento donde tenemos distintos puntos de recarga súper rápida es muy importante que para el consumidor le demos una seguridad una seguridad jurídica una seguridad tecnológica y yo siento que todavía todavía no estamos allí en este tema así como me gustaría también hablar del tema de la eficiencia energética en edificios tenemos grandes mensajes que nos vienen de las ciudades que esto tiene que ser una de las grandes apuestas y yo creo que las empresas tienen que ver esto como una oportunidad Barcelona mismo hace pocos meses anunciaba que con los fondos de recuperación va a lanzar ayudas para renovar un parque de 15.000 viviendas en las zonas más desfavorecidas de la ciudad Varsovia está haciendo exactamente lo mismo mira hablábamos antes del carbón Varsovia es una ciudad que contaba hace un poco más de un año con 30.000 calderas de carbón esto generaba un gran problema de polución y muchos problemas también en la salud de sus ciudadanos entonces la ciudad también empezó un programa para cambiar todas estas calderas de carbón por sistemas más eficientes bombas de calor junto combinado con paneles paneles solares y ahí empezó también un diálogo muy interesante con todos los sectores involucrados tanto asociaciones de vecinos como empresas para que estuvieran preparadas para dar servicio a todas estas necesidades y todo este presupuesto que la ciudad de Varsovia iba a poner a su disposición luego claro hablando un poco con el riesgo hablando un poco del riesgo con el que empezaba respondiéndote esta pregunta toda la crisis empezada por la guerra en Ucrania y sus efectos en la crisis energética ha hecho que este programa en Varsovia de reemplazar las calderas de carbón esté ahora mismo no en punto muerto pero sí en stand-by porque Polonia como seguramente sabéis es uno de los países que dependía más del carbón ruso y ahora está utilizando sus propias reservas de carbón y hay también otro problema que es con el que se encuentran muchas de nuestras ciudades que es que no hay alineación entre las prioridades nacionales del gobierno conservador de Polonia con el gobierno más progresista de la ciudad de Varsovia entonces ahí también tenemos el problema añadido de las luchas políticas eso es para otro tema eso es muy alto nivel pero claro por ejemplo casos de uso que mientras que estabas comentando yo veo que pueden ir también funcionando desde el punto de vista pues empezando desde lo más pequeño o sea yo como usuario a día de hoy como habitante de una ciudad una de las cosas que hay es que a veces faltan datos creo que los datos te ayudan a concienciar y ayudan a entender y muchas veces por ejemplo lo hemos visto en la pandemia que creo que había se había hecho una especie de tracking de datos a nivel global a nivel local creo que casi cada persona de este país estaba informada sobre a nivel contagio a nivel víctima y ese número te podía hacer era un número que podía concienciar y que podía hacer que ciertas acciones funcionasen a día de hoy una persona normal en su casa creo que no conoce ni cuánto gasto genera energéticamente la mayoría tenemos un contador que rara vez ves que muchas veces está fuera de tu vivienda o que solo lo lee la eléctrica y rara vez tienes domotizada tu casa hay muy poca gente que tenga lo mejor hasta ese nivel y ya mucho menos que además tenga conciencia de cuánto es el gasto a pequeña escala que hace en su casa y luego ya que además tenga además esa visión a nivel de la ciudad es decir de poder tener esa visión de cuánto se está gastando hace poco ahora creo que hay unas conversaciones sobre por ejemplo si encender más tarde o más pronto las luces de navidad etcétera creo que claro eso es un tema y a lo mejor es muy interesante pero la realidad es que tampoco tienes visión del resto de números porque a lo mejor eso es algo muy pequeñito comparado con otra acción que se puede hacer entonces creo que en ese sentido hay bastante desconocimiento sobre este tipo de valores ya a pequeña escala ya no digo a grande como estabas comentando que creo que ya hay muy poquitos que a lo mejor lo puedan llegar a entender pero de cara a esa concienciación para mejorar esta situación también a pequeña hay muchísimos recorridos a nivel de que esas eléctricas puedan facilitar facilitar hasta entender la factura de la luz hay muchísimas partes ahí que todavía se pueden mejorar totalmente de acuerdo y tú has utilizado la palabra mágica concienciación y ahí creo que aquí tenemos que hacer también una tenemos que hacer también una un análisis de nuestros propios comportamientos versus esa necesidad de tener datos para poder cambiarlos si acaso ahora estamos viviendo una crisis energética brutal donde estamos viendo todos creo y aquí me incluyo también como las facturas de la luz se nos han desorbitado y todos nos estamos preguntando ¿qué puedo hacer? poner la lavadora a las 12 de la noche y intentar entender la factura de la luz es un gran reto entonces yo creo que aquí el tema de la concienciación es importantísimo no solo a nivel de factura de la luz que eso es esto es crucial pero también a nivel las grandes crisis en las que vivimos nos mandan mensajes a través de los medios de comunicación tú hablabas del COVID estábamos informados cada día casi casi cada hora de los datos de muertes relacionadas con el COVID gente que está en la UCI porcentaje de ocupación de las UCIs en los distintos hospitales ¿por qué no podemos tener el mismo nivel de transparencia radical con otras grandes crisis que estamos sufriendo? la crisis energética ¿por qué no nos dicen en cada hora la energía con la que estamos es un dato que podemos encontrar pero solo las personas que trabajamos a nivel día a día con estos temas sabemos dónde encontrarlo ¿por qué no ofrecemos a la ciudadanía este acceso al conocimiento necesario para tomar acciones responsables en su día a día? hablo pues eso lo que te estaba intentando decir luego me he ido a otra idea tener acceso al conocimiento de cuáles son las fuentes que están generando la energía que consumimos ahora mismo en casa hora por hora este conocimiento está pero no se hace accesible la ciudadanía de forma en abierto para que podamos tomar decisiones como por ejemplo pues mira a la una del mediodía la energía que estoy consumiendo viene la mayoría sobre gas natural pues voy a consumir a las 11 porque viene más de fuentes renovables que puede ser hidroeléctrica etcétera y esto aplicado a todas las otras áreas de las que estábamos hablando yo creo que daría esta gran palabra de empoderamiento al final es una cuestión de dar a la ciudadanía y también a las empresas un conocimiento con el que poder actuar y tengo esta sensación también cuando hablo mucho sobre mi trabajo con mi madre que todavía no entiende mucho qué es lo que hago qué es esto del cambio climático nena es muy complicado de explicar y salir otra vez de esta burbuja de los tecnicismos y explicar en palabras llanas y didácticas por qué es necesario tener pues este tipo de conversaciones primero ofrecer con total transparencia transparencia radical me encanta esta palabra y luego poder tener conversaciones informadas con toda la ciudadanía hay algunos ejemplos que me gustaría poner sobre la mesa sobre pequeñas acciones a mi modo de entender personal muy tímidas que ya se están haciendo en esta línea París por ejemplo ha empezado una academia del clima donde dentro de la academia del clima es un edificio pequeño no lo es es un edificio icónico en la ciudad donde los ciudadanos pueden ir a informarse sobre este tipo de acciones qué puedo hacer yo a nivel individual para desde mejorar mi factura eléctrica mi día a día qué tipo de ayudas tengo yo para cambiar mi vehículo eléctrico luego dentro también tienen la asamblea ciudadana de los jóvenes que esto es muy importante y un tema del que todavía no hemos hablado pero que es importantísimo cómo incorporamos esta visión de la juventud que parece que esté como de lado en la toma de decisiones aquí en España también hay una asamblea ciudadana por el clima a nivel nacional vinculada a esta ley de cambio climático que se empezó hace un par de años creo pero ¿por qué este tipo de acciones más asamblearias no son más comunes en nuestras ciudades? hay otro proyecto que a mí también me gusta bastante que es el de Barcelona y los puntos de asesoramiento energético ¿lo conoces? no pues mira es un proyecto que empezó Barcelona hace unos años mediante el cual a través de un programa de formación a gente desempleada formaban asesores energéticos para que pudiesen ir desde puerta por puerta a una oficinita que también tenían en los barrios a informar a la ciudadanía sobre cómo leer su factura cómo poder ahorrar en su factura y empezar a trabajar en este cambio de hábitos cambio de comportamiento y con todo esto ¿qué te quiero decir? estoy completamente de acuerdo contigo como te decía al principio hablamos con palabras y mensajes muy grandes y lo cuentes y al día a día creo que ese ejemplo que has puesto es muy bueno pero es que al final algo que tenemos encima nuestra todos los días todos tenemos un teléfono móvil y hay mil millones de aplicaciones para mil cosas y sin embargo pues es lo que digo hay falta para todo este tipo de cosas que hemos comentado hasta ahora a nivel de transporte bueno de transporte es donde creo que más ha crecido también por muchas empresas que han irrumpido un poco en el sector y han hecho que haya un poco más de movimiento en esa parte pero a nivel energético a nivel de residuos etcétera o sea ahí no existe es un vacío muy grande de cara a ponérselo fácil al final al usuario final cuando hablas de transporte que ha crecido mucho en este sector ¿te refieres a algún caso en concreto? bueno yo creo que por ejemplo en las ciudades sí que ha crecido el tema de los vehículos que hasta ahora pues pedir un ya no voy a entrar a lo mejor ya en empresas como Uber o Cabify sino que también en el taxi entonces creo que eso ha facilitado también el hecho de poder un poco conocer el comportamiento de tus habitantes no estar con vehículos encendidos en zonas donde no tiene ningún sentido o sea creo que hacer una distribución mucho más coherente hace que también al final es un tema de optimizar recursos y el optimizar recursos siempre va a ser un efecto va a tener un efecto directo de la sostenibilidad entonces creo que en ese sentido sí que se le ha dado una facilidad al usuario final a aportar en ese sentido ¿vale? a conocer directamente pues por ejemplo pues cuando llega el autobús ¿vale? entonces eso hace que todo tu proceso pueda ser mucho más óptimo también el propio autobús entonces tiempo parado sobre todo ahora cuando ya sean eléctricos cambiará un poco pero hasta ahora un autobús que esté en primera esperando a que se suba todo el mundo gente que llega tarde o lo que sea tiene un mayor gasto que si todo está preparado y se hace una subida rápida lo hablamos hace no mucho con una empresa de residuos que uno de los problemas grandes que tienen es que hasta que cambien la flota entera los camiones que recogen la basura generan una locura de combustible en primera y segunda marcha y es muchas veces por eso por lo que van tan rápido porque son muy costosos son muy pesados entonces al final tienen un efecto contrario separar para que no haya nada que recoger implica que estás haciendo un gasto que se podía haber evitado desde el punto de vista de tecnología se podía haber evitado totalmente de acuerdo y aquí también añadir que el tema de los cambios políticos en este en este en este sector el cambio climático pero en particular en el en el caso del transporte no ayuda porque se mandan mensajes distintos cada vez que hay un cambio de gobierno la transición de este tipo de vehículos ¿qué tiene que ser del gas? ¿soy el gas o directamente eléctrico? pues parecía que en principio gas pero después no vehículo eléctrico y las restricciones a este tipo de vehículos para entrar en los centros de las ciudades ¿cómo van a ser? entonces es muy necesario que las ciudades los países quien sea responsable de este tipo de políticas manden mensajes claros y con una línea temporal lo suficientemente clara para que las empresas puedan planificar sus inversiones para renovar todas estas flotas como tú me estabas diciendo seguro que también te lo comento seguro ¿y qué caso cree de que la tecnología no está ayudando nada o se está usando casi de un modo decorativo? pues mira yo creo que hay un elefante en la habitación en el tema del cambio climático al que pocas políticos se han atrevido todavía a hablar es el tema del consumo hablábamos antes de la mitigación y la adaptación al cambio climático la mitigación de gases de efecto invernadero lo que no te he comentado es que la obligatoriedad para nuestros miembros hasta ahora era que estos gases de efecto invernadero que ellos tenían que recolectar de forma anual tenía que ser para las emisiones que suceden dentro de la ciudad pero ¿qué pasa con el consumo? que son estas emisiones de productos servicios que empiezan fuera de la ciudad pero que tienen un impacto en la ciudad una pieza de ropa que tú puedes comprar por ejemplo ¿cómo se miden estas gases de efecto invernadero? pues es bastante más complicado que medirlas dentro del ámbito local de la ciudad pues esto va a ser nuestro próximo paso el consumo ¿cómo trabajar con las ciudades en poder medir este tipo de gases de efecto invernadero saber cuáles son las grandes áreas de consumo y poder ayudarlas también a pensar en políticas que puedan ayudar a mitigar también esos gases de efecto invernadero pero tú me preguntabas ¿pero tú has visto alguna cosa rara? pues mira hablando de consumo pero también hablando de mitigación de gases de efecto invernadero una vez una empresa obviamente no vamos a decir el nombre me quería enseñar soluciones para capturar CO2 dentro de las ciudades y fui allí a la presentación y lo primero que me enseñaron fue un powerpoint súper bien hecho muy chulo con un árbol que capturaba CO2 y que ellos imaginaban pues muchísimos árboles de estos puestos en los grandes centros de las ciudades parecía una idea fantástica pero yo creo que se nos está yendo un poco ya de la mano este tema cuando ya tenemos árboles de verdad que hacen exactamente lo mismo y que pueden ser plantados entonces yo creo que esa ha sido una de las soluciones más bizarras que se me ha planteado nunca tú imagínate irte a un parque y en vez de tener tu árbol de verdad tienes un árbol pues hecho era de plástico muy mono pero que sí cumplía la función de absorber CO2 pero no cumplía muchas otras funciones que los árboles también nos da que son la conservación de la biodiversidad que son darnos sombra cuando tenemos olas de calor porque bueno pues el árbol tenía menos hojas que un árbol de verdad entonces bueno fue una una reunión bastante interesante Alex yo creo que es un muy buen caso para contar si es que muchas veces por lo que digo la tecnología intenta reemplazar algo que es mucho más fácil de conseguir y comentabas hace un momento con la parte del consumo responsable creo que hay también un caso de los que podríamos comentar en la parte de la gestión del stock creo que al final una de las cosas que vivimos en este sistema bastante consumista en el que nos encontramos es que al final muchísimas de las empresas se ven casi a veces forzadas en muchos de los casos a generar un stock que muchas veces no tiene salida que tampoco tiene una segunda vida ni una tercera entonces al final creo que también el usuario también debe de ser consciente de todo esto y también creo que ahí la tecnología sí que ha hecho un punto creo que hay muchas empresas que están apostando porque puedas hacer toda esa por ejemplo la gestión de los pedidos también entender que la gente creo que la parte que más tiene que hacer es la conciencia de tener un poco de paciencia que al final queremos tenerlo todo y lo queremos tener todo ya y en esa compra impulsiva si no me lo dan en ese momento pues ya no lo quiero entonces es muy difícil a veces para las empresas pues no tenértelo allí porque si van a perder esa venta pues al final es complicado creo que están saliendo ideas así por ejemplo aquí en el centro de Madrid que vimos una cosa que montó Dimas Jimeno aquí de wow que está ahí en Gran Vía que tiene un concepto de intentar ir al hecho de quiero ver algo pero no significa que te lo tengas que llevar sino después te lo puedo enviar pero la parte de por lo menos conocerlo cosa que a lo mejor una versión digital era más difícil sí que la puedes tener en esa parte ¿cómo crees que estamos evolucionando? a nivel de ¿crees que las empresas están apostando fuerte a nivel de la sostenibilidad con ese tipo de modelos de negocio? yo creo que las empresas están entrando fuerte en el tema de la sostenibilidad también creo que algunas se lo creen más que otras igual que les pedimos a los políticos les pedimos algunos lo hacen otros no unos compromisos públicos en este caso estamos hablando en sostenibilidad cambio climático pero esto es mi opinión personal tendría que ser aplicable a todos los otros campos de gobernanza les pedimos unos compromisos públicos medibles y demostrables y que puedan ir reportando como se hace con el debate del estado de la nación pues el debate del estado del compromiso en cambio climático y esto todavía no tenemos esta cultura de la transparencia radical de la que hablábamos antes y el tema del consumo pues mira me gustó mucho ir a la tienda wow pensé que no sabía que era de dime jimeno fíjate pensé que era un buen primer paso porque tú te puede gustar mucho un producto pero esa compra impulsiva de la voy a comprar ahora porque lo quiero ahora mismo lo quiero ver en mi casa te esperas y luego puedes cambiar de opinión aquí entramos dentro del mundo de la responsabilidad individual y esa necesidad de la que hablábamos antes de tener todos los datos sobre lo que consumimos porque es distinto consumir un producto fabricado localmente que consumir un producto fabricado en otro continente pues no solamente por el precio vinculado a la mano de obra a muchos factores que influyen en ese precio final económico sino también hay un precio verde cuánto se ha emitido de gases de efecto invernadero en transportar ese producto esa banana de Colombia sin querer menospreciar para nada ningún producto en concreto versus un plátano de Canarias que lo tenemos también lo tenemos que traer de más lejos pero de menos lejos que de Colombia y este tipo de acciones a nivel individual se pueden empezar a hacer ya si damos a la ciudadanía ese conocimiento el tema del consumo no solamente aplica en alimentación que es un gran tema y seguramente has visto grandes titulares dados por nuestro presidente del gobierno hablando sobre los chuletones en respuesta a otro ministro que hablaba sobre la necesidad de fomentar dietas basadas en alimentación en plantas lo que dicen ingleses llaman el plant based hay muchas ciudades que ya están haciendo estos esfuerzos Milán las ciudades nórdicas donde por cierto no sé si visteis el gran drama que fue cuando el gobierno de Estocolmo decidió que las famosas albóndigas suecas que todo el mundo habremos comido en Ikea pues un día a la semana serían de plantas este tipo de actos es muy importante explicarlos bien por qué se hacen este tipo de actos y por qué es necesario pero hablando del consumo hablamos de vestimenta hemos hablado de alimentación también hay otro grande elefante en la habitación que es el tema de la construcción y aquí hay muchas empresas que seguramente escucharán tu podcast también que tienen una o todas las patas metidas en el mundo de la construcción entonces aquí es muy necesario también obrer un debate sobre la construcción limpia y no estamos hablando solo de eficiencia energética como hablábamos antes de cumplir una serie de estándares para que te den una etiqueta de sostenibilidad no, no también estamos hablando del uso de los materiales el hormigón es la columna vertebral de los edificios construidos en nuestro país y muchos otros y es responsable de gran parte de los gases de efecto invernadero globales entonces ¿cómo podemos abrir esta conversación con el sector de la construcción para poder empezar a aplicar otro tipo de utilizar otro tipo de materiales más naturales más sostenibles en la edificación esto es un tema que se ha abierto en los últimos años y que me gustaría pensar que en los próximos años vamos a ver muchísimo avance precisamente en este sector yo soy de los que tienen la opinión que el poder suele estar en el cliente cuando el cliente ha llegado y ha solicitado empezó con las bebidas light y cada vez empieza a pedir más que sea más orgánico que sea mucho menos industrializado y manipulado el alimento los supermercados las marcas al final se dirigen a lo que el consumidor pide también en la parte de construcción hasta que al final el cliente no sea el que directamente diga oye yo es que a mí solo estoy interesado en una casa con estas condiciones veo que sea difícil porque al final también ese material que hemos comentado con el hormigón también a nivel precio comparado con otros seguramente pues es más rentable o es más eficiente para poder cumplir con una serie de estándares normas etcétera entonces en ese sentido también creo que es el cliente el que tiene que estar dispuesto a pagar muchas veces pago un poco más pero recibo una cosa que a nivel conciencia social creo que aporta a todos pero en ese caso no lo es no es tan mucho más caro pero sí que es verdad que culturalmente aquí se ha apostado muchísimo más por casas de hormigón que por casas de madera por muchísimas razones pero tienes toda la razón y aquí otra vez creo que deberíamos trabajar desde de la transparencia ¿cuáles son los costes no solamente económicos sino también de sostenibilidad asociados a construir un edificio cuya vida puede ser 40 o 50 años en los próximos 20 años vamos a construir no sé si veía también otro hace poco otro informe donde se decía que en los próximos 20 años cada semana se iba a construir una ciudad de la construcción que hay abierta ahora mismo a nivel global se va a construir una ciudad del tamaño de Estocolmo cada semana en los próximos 20 años pues fíjate la oportunidad de poder apostar por materiales más sostenibles déjame añadir una cosa porque tú me hablabas de y te doy toda la razón aquí al final el consumidor final tiene la última palabra pues esto no lo compro o esto sí lo compro o apuesto por esto o apuesto por lo otro pero hay una gran responsabilidad de la que no hemos hablado todavía directamente aunque es indirectamente el hilo conductor de esta entrevista que es la del sector público y las licitaciones del sector público también es responsable de la construcción desde las viviendas del parque público de viviendas a muchas otras pues qué poder tienen en las licitaciones de poder pedir en las licitaciones este tipo de actuaciones basadas en criterios de sostenibilidad además de criterios económicos y yo creo que aquí en mis conversaciones con las ciudades sobre estos temas no solamente en construcción sino también en muchos otros pues las licitaciones de las cantinas para los comedores escolares por ponerte un ejemplo en Milán como te hablaba antes o en Estocolmo aquí hay un gran poder que las ciudades o los alcaldes o los que toman la decisión al final tienen que tomar y tomar acción yo sobre todo creo que las licitaciones como además tienen el problema de que se hacen a muchos años vista a veces también suelen ser un arma de doble filo es decir si en una licitación yo para la gestión de los residuos te pago por toneladas recogidas te interesa que haya más toneladas entonces al final va al revés de muchas veces de los objetivos que se quiere conseguir creo que en ese sentido y luego también para muchas empresas al final hasta ahora una de las cosas que hemos vivido siempre es que al final estas licitaciones también dejan fuera de juego a muchas empresas que pueden traer innovación al final quieras que no la visión que tenemos muchas veces que está en un punto en el que se concentra este trabajo entre unos pocos entonces al final creo que en ese sentido creo que también es responsabilidad de las ciudades intentar igual que escuchas al ciudadano escuchar a un grupo más grande de empresas con ideas jóvenes ideas nuevas más pequeñas igual que pasa con las startups que vienen pisando fuerte con ideas que a lo mejor pues no son las grandes y que llevan 20 años o 30 años operando entonces también a veces ese cambio también tiene que venir por su parte recuerdas que te he explicado que trabajé casi 10 años en un ayuntamiento el de Barcelona ¿cuánto daño han hecho esos apartados de solvencia económica demostrable para las empresas que acaban de empezar y que no pueden pasar los últimos 10 años de actividad totalmente de acuerdo o ejemplos anteriores porque al final referencias anteriores pues si es la primera vez que te presentas imposible que tengas referencias exacto es un pez que se muerde la cola por eso te decía el gran poder que tienen las administraciones públicas con sus licitaciones es algo que yo creo que todavía puede explotar y explorarse mucho sí, muchísimo hay que concienciar también muchísimo en este tema el tema de las licitaciones públicas en mi campo que es el de cambio climático pero también en el vuestro yo creo que hasta ahora casi mucho de la mayoría de los casos que hemos visto creemos que desde el punto de vista de los datos son los que claramente más pueden llegar a resolver la mayoría entiendo que sobre los datos pues toda la parte de aplicación como vimos con Juliet de la parte de inteligencia artificial va a ayudar a poder trabajar sobre esa cantidad inmensa de datos para poder obtener información optimización como la que decíamos la optimización de recursos optimización energética son casos que vienen por ahí y ahora hay un caso que es un poco está creciendo y quería conocer un poco tu opinión se lo preguntamos a toda la gente que viene al podcast es ¿qué es para ti el metaverso? ¿y crees que va a tener algún efecto o importancia dentro de este campo que sería la sostenibilidad? Es una pregunta muy interesante porque me recuerda a mis tiempos mozos cuando yo jugaba a Jabo Hotel que a lo mejor habrá alguno también rozando la cuarentena escuchando este podcast también habrá jugado pues para mí el metaverso es esa posibilidad de vivir una realidad virtual paralela y probar cosas que podrían tener una consecuencia en la vida real y quieres probarlas primero en un entorno seguro como se hace muchas veces con los pilotos entonces yo sé que hay algunas ciudades con las que trabajamos en la red que ya están investigando cómo podrían probar esta idea de hacerse un digital twin para la ciudad y probar conceptos nuevos en urbanismo seguramente habéis oído hablar de este concepto de la ciudad de los 15 minutos pues cómo podemos probar nuevos modelos de urbanismo para aplicar este concepto en un barrio sin tener que cambiar de forma radical la vida de los vecinos todavía yo le veo mucho potencial en este sentido yo totalmente de acuerdo creo que que va a tener un impacto en dos vertientes una en la que hemos comentado muchas veces durante el podcast que es la parte de concienciación es decir si es una realidad paralela pero es una realidad a fin de cuenta y para mucha gente estarán muchas horas ya sea a nivel empresarial a nivel consumidor etcétera al final pues esas cosas con las que igual quieres concienciar en la realidad también deben de tener su efecto dentro de esta segunda realidad entonces de este metaverso entonces creo que ahí habrá trabajo que hacer por muchos organismos también para que cosas que se intentan fomentar que se vean de una manera una práctica habitual dentro de lo que sería pues nuestra realidad también puedan tener su eco dentro de este metaverso y que no la gente joven pues se acostumbre a una serie de cosas que lo mismo después no tiene ningún buen efecto en la realidad en la que viven y luego creo que como bien comentas creo que una parte súper importante es la parte de simulación es decir creo que igual que las empresas igual que los negocios los retailers etcétera saltan a este metaverso las ciudades también están interesadas en conocer ya no es el comportamiento de tus clientes sino conocer el comportamiento de tus habitantes y una de esas cosas es probar y que como os hemos comentado en el pasado pues el hecho de poder por ejemplo pues voy a hacer un cambio drástico en la ciudad pues que la gente lo pueda ver lo pueda visitar pueda ver cómo quedaría ver cómo sería el comportamiento de las personas en ese hábitat digital es mucho más eficiente que construirlo y darte cuenta posteriori entonces al final algo que los gemelos digitales a día de hoy se utilizan a nivel empresa a nivel más comercial o industrial es para probar antes de desarrollar ahí creo que hay un gran camino muy grande por hacer me has hecho recordar ahora que has mencionado los jóvenes un proyecto que me encantó en junio en Estocolmo la alcaldesa de Estocolmo organizó un concurso para las escuelas de su ciudad utilizando Minecraft y les puse distintos retos relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático fue uno de los mayores éxitos en las en las escuelas de Estocolmo la alcaldesa estaba encantada cuando repartió los premios hay incluso un vídeo por YouTube rondando y creo que puede ser un gran ejemplo sobre cómo trabajar en esa concienciación ciudadana de la que hablábamos y que tiene que empezar otra vez y discúlpame que soy como un papagayo con la transparencia radical y ya simplemente para cerrar porque al final podríamos estar hablando durante horas pero por ir dando un poco un punto final y de reflexión en de cara a C40 al trabajo que estáis haciendo que creéis que deberían de hacer así resumido las ciudades que más pueden hacer por dar ese apoyo a una organización como la vuestra bueno al final es una organización que como te decía al principio somos una organización de apoyo político y que ayudamos a conectar estas necesidades en las ciudades a nivel internacional dentro de las regiones como la que dirijo yo en Europa pero también con otras regiones entonces parte de mi trabajo como lo entiendo es ayudar a estos políticos o quien tenga que tomar decisiones entender cuáles son los próximos pasos que acompañan las grandes decisiones tomadas por sus estados por los estados-nación y si esas no son suficientes para cumplir con los grandes acuerdos internacionales qué más podemos hacer para ir más allá entonces qué quiero decir con esto tenemos en el 2015 acuerdos de París se decide por una nominada que todos los países trabajarán para mantener el caliente aumento global por debajo de los dos grados y si puede ser por debajo del 1,5 grados pues nosotros nos quedamos con eso y si puede ser 1,5 grados y lo trasladamos a las ciudades pero esto es un mensaje político ¿cómo lo trasladamos a nivel técnico? pues las ayudamos en hacer una hoja de ruta un plan de acción climática para descarbonizar su ciudad estos planes de acción climática ya están listos y ya estamos empezando a ver los primeros problemas no sé si habréis visto que tradicionalmente las ciudades de nórdicas han tenido esta competición sana de ver quién iba a descarbonizarse antes pues Copenhague Estocolmo Oslo va a ser carbon neutral en el 2040 no pues yo en el 2030 pues yo Copenhague en el 2025 hace un mes han anunciado que eso no va a poder ser posible razones técnicas y políticas algunas basadas en la tecnología ellos querían abrir una planta que capturase carbono en una planta que capturase carbono en una planta de incineración de residuos que ya tienen en la ciudad y no obtuvieron el permiso del gobierno nacional para hacerlo entonces ellos contaban con esto ahora que les toca pues hacer una nueva evaluación de todas las posibilidades que tienen para continuar reduciendo gases de efecto invernadero ese es solo un ejemplo de las piedras que se pueden encontrar en el camino en los próximos años pues lo que vamos a hacer es estar a su lado y ayudarlas a volver a identificar cuáles son esas áreas donde tienen que tener acciones prioritarias las tres que hemos dicho antes que son transporte de edificios y energía o residuos o el gran elefante en la habitación del que hablábamos antes que es el consumo que es importantísimo y ahí es donde es muy necesario que las administraciones vayan de la mano de la empresa privada y la ciudadanía porque si no ellos solos no van a conseguirlo y para cerrar las empresas ¿qué pueden hacer por C40? ¿qué pueden hacer por C40? yo creo que lo que pueden hacer es más por sus ciudades por supuesto yo estoy abierta a tener conversaciones con todas las empresas que estén interesadas en conocer un poco más cuáles son las prioridades políticas a nivel internacional en cambio climático o además a nivel local en todas las ciudades con las que con las que trabajamos pero lo más importante es que se apunten en estos grupos de trabajo que algunas ciudades ya han abierto como Estocolmo con un grupo de trabajo que le llaman el Climate Pact el Pacto para el Clima donde trabajan codo con codo en mejorar todos estos puntos de los que hemos estado hablando durante esta entrevista las licitaciones cómo trabajar en soluciones en cada uno de los grupos de trabajo pues transporte energía de edificios aquí en Madrid también hay grupos de trabajo similares en los que yo invito al sector público a que participe escuche y proponga perfecto pues Julia solo darte la enhorabuena porque creo que era un podcast que iba hacia un público que a lo mejor pues era más del nivel empresarial más técnico y tal y creo que nos ha ayudado mucho a entender a poder dar forma a esos conceptos que habíamos escuchado a ver casos ver lo que está funcionando lo que no está funcionando sobre todo dónde poner la prioridad dónde poner el foco esa parte creo que ha sido muy interesante conocer un poco más de C40 dar esas claves que has dicho de cómo poder tener desde las empresas un mayor compromiso con este tipo de organizaciones y que además dejaremos los enlaces y demás en el pie del podcast para todo el que esté interesado en conocer un poco más en contactar contigo y sobre todo pues eso darte la enhorabuena y muchas gracias por este podcast que al final yo creo que hemos estado en esta horita de conversación una hora wow muchas gracias a ti Alex la verdad es que me lo he pasado muy bien y como tú dices me alegro mucho de que de que lleguen estas invitaciones para que la gente que trabajamos en este sector salgamos de los como dicen en inglés los usual suspects los sospechosos habituales que siempre nos escuchan y nos dan la razón para ir a un campo en el que la verdad he disfrutado muchísimo muchas gracias pues es algo recíproco igualmente y nada dar gracias a todos los que nos están escuchando invitaros a que os suscribáis a que os suscribáis tanto en youtube facebook spotify y apple podcast seguimos preparando muchos más episodios y seguro que el tema de sostenibilidad es algo que va a volver en el futuro contemos contigo julia y con más gente que nos puedas también ayudar a conocer y que nos puedan dar una serie de pistas sobre todo a todas las empresas que nos dedicamos al sector tecnológico a saber dónde estar y cómo puede ayudar cuáles son los mejores casos de éxito con los que podemos ayudar tanto a las ciudades como a los gobiernos ha sido un placer conocer más sobre sobre este campo en las Smart Cities gracias gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com